Hoy te traemos una oración milagrosa que puede cambiar tu vida en tan solo tres días. Acompáñanos en esta poderosa oración a San José, un hombre justo y digno de honor, para que tus milagros más anhelados se hagan realidad. Visualiza tus deseos mientras recitas esta oración y si lo deseas, comparte tus peticiones en los comentarios. San José, el fiel custodio del Hijo de Dios, está aquí para escuchar tus súplicas y actuar en tu favor. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San José, hombre justo y digno de honor, te suplico tu ayuda perpetua desde los cielos. Tú, que eres el dispensador de las gracias del Rey de los cielos, reparte tus bendiciones entre quienes te amamos. Ayúdame a encontrar paz y alivio en mi corazón. San José, el más cercano a Jesús y María, cuidaste con dedicación y generosidad al amado Señor Jesús. Tu hogar estaba lleno de amor, unión y felicidad. Pido que mi hogar sea un remanso de paz y amor, al igual que el tuyo. Ayúdame a perdonar las ofensas de mis enemigos y a encontrar la unión, el amor y la fidelidad en mi vida. Mi confianza en ti es inmensa, San José. Presento mis angustias con esperanza, creyendo que el milagro que necesito se hará realidad en los próximos tres días. Tú eres un poderoso abogado en toda adversidad, así que te encomiendo mis problemas y necesidades, confiando en tu bondad y poder. San José, no me abandones nunca. Que todas mis acciones sean para la gloria de Dios, en unión con Jesús y María. Intercede en el alivio de mis preocupaciones y necesidades, y permíteme recibir el favor que tanto necesito. Te imploro con devoción y quedaré para siempre agradecido. Amén. Esta oración a San José es una herramienta poderosa para pedir un milagro en tu vida. Repite esta oración durante tres días seguidos. Mantén la calma y visualiza tus problemas resolviéndose. Recuerda que la solución vendrá en el momento adecuado. Si esta oración ha sido de ayuda para ti, no dudes en darle un pulgar arriba y compartirla con aquellos que puedan necesitarla. Suscríbete a nuestro canal Un Mundo de Oraciones para recibir más plegarias como esta. Que la bendición de San José te acompañe en tu camino.